A partir de aquí, cuando te llegas grabando, es... ¿Verdad? Ya estamos en el aire. Ok. Ok, grabando. Ok. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fanny Chinchilla Ramírez. Represento al Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos del CIDRED. Nosotros estamos ubicados en Sabanilla, en el edificio A, y estamos estructurados por la biblioteca de la sede central, Luis Ferrero Acosta, y por las bibliotecas que se encuentran en los centros universitarios alrededor del país. Y por el Centro de Información y Documentación. La intención de esta mañana es brindarles algunos consejos, algunos tips, para que ustedes puedan acceder y ubicar recursos en las bases de datos bibliográficas que nos ofrece la UNED. Que ustedes conozcan que tienen ese recurso y cómo lo pueden acceder. Vamos a iniciar desde el sitio electrónico de la universidad. Para esto voy a compartir la manera de accederlo. Una vez que estén en ese sitio, se van a dirigir a la parte inferior. Voy a tratar de ir despacio para que puedan seguir los pasos, los que en este momento se encuentran en línea. Llegan a la parte inferior, llamada Zona U. Se van a ubicar en la tercera columna, Biblioteca. Una vez ahí, pueden dar clic. Una vez en esta área, disculpen. Nos ubicamos en Biblioteca. Esto los va a llevar al sitio electrónico directamente del CIDRED. Nos vamos a concentrar en estos íconos o en estos círculos que contienen la información o el acceso a la información. Primeramente, vamos a concentrarnos en recursos digitales. Posteriormente, les voy a indicar sobre estos otros que se encuentran acá. Antes de que iniciemos, debo enseñarles en el área de enlaces de interés. Ustedes van a encontrar los videos en esta parte, los videos de YouTube que ya están o que ya hemos elaborado para que ustedes puedan ingresar. Esto es principalmente para los estudiantes de nuevo ingreso o incluso los que todavía no han podido acceder. Si ven, aquí hay una guía corta para acceder a los recursos bibliográficos y también una guía corta no solo para programar o habilitar el correo electrónico, sino también para que utilicen las herramientas que se encuentran en el Office 365. ¿De acuerdo? Después lo pueden revisar. Una vez en esta área, entonces volvemos a recursos digitales. Si dan clic, los va a llevar a una pantalla para que ustedes se loguen. El usuario va a corresponder a la primera parte del correo electrónico, lo que está antes del arroba. No coloquen aquí arroba uned.cr en el caso de estudiantes o uned.ac.cr en caso de docentes. Es únicamente lo que está antes del dominio. ¿De acuerdo? Y la contraseña. ¿Dónde aparece esta contraseña? En el entorno estudiantil. No se preocupen los estudiantes que recién acaban de matricular porque todavía no está habilitado. Si cuando ingresa ya e inician las lecciones todavía no lo tienen habilitado, pues entonces sí recurrimos a ayuda con la dirección tecnológica. Por el momento deben de esperar que ya la matrícula esté cargada, por así decirlo. Los funcionarios va a corresponder al usuario y la contraseña de la red institucional. Cuando ingresan van a encontrar estas bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Son empresas que han comprado colecciones bibliográficas de material para ser utilizado en la educación superior. ¿Qué pasa? Que este material que ustedes van a encontrar acá ha sido revisado, ha sido estudiado y acreditado para utilizarse en la educación superior. Por lo tanto, cualquier material que encuentren aquí lo pueden utilizar, lo pueden bajar siempre y cuando ustedes lo citen con el formato APA. Que ahorita vamos a ver también para los que están preocupados por el asunto de APA. Van a ver que va a ser muy simple, va a ser prácticamente mecánico ya una vez sabiendo utilizar estos recursos. En la primera área vamos a ver las bases de datos que se concentran en artículos, en trabajos finales de graduación, en conferencias y demás. En la segunda parte nos vamos a concentrar no solo en libros, en documentales, sino también en los gestores bibliográficos. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con las bases de datos para artículos. Están clasificadas, el CIDRED las ha clasificado de forma tal que ustedes accedan directamente a lo específico de su carrera. Pero pueden utilizar cualquiera de ellas. Están disponibles. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar primero con EBSCO Host. Y ahorita les vamos a explicar en detalle Web & Science y Scopus. ¿Por qué voy a iniciar primero con EBSCO? Porque EBSCO es una de las bases de datos más amigables que tenemos. La interfaz está en español y se parece mucho a Google. Si ustedes saben utilizar EBSCO Hosts, se les va a ser muy fácil utilizar cualquiera de las otras bases. ¿De acuerdo? Siempre que ingresen, van a hacerlo desde la palabra enlace. Ingresamos y va a aparecer un buscador que se les va a ser muy familiar. Se le parece mucho a Google. ¿De acuerdo? En publicaciones vamos a encontrar, si ustedes despliegan ahí, van a ver una serie de nombres que tal vez así de primera mano no les va a ser familiar. Sin embargo, si ustedes las despliegan, van a ver que se parecen mucho a las carreras que brinda la UNED. Por ejemplo, administración, business source, si vemos educación, vemos turismo, vemos bibliotecología, vemos academic search. O sea, se relacionan directamente con las carreras que nos brinda la universidad. En información de empresa, lo que vamos a encontrar son datos de empresas multinacionales. Difícilmente vamos a encontrar acá el desarrollo de una empresa nacional. Vamos a hacer únicamente una prueba. Vamos a colocar la empresa Intel. Por ejemplo, ella nos va a decir en qué parte del mundo se encuentra Intel y ya por defecto no lo va a clasificar desde la que recibe más ingresos a la que recibe menos ingresos. Entonces, ¿de qué les puede servir esto? Les puede servir para hacer un trabajo de indicadores, para ver la estructura organizacional de esta empresa. Les puede servir también para ubicar las empresas más grandes en el mundo o el tipo que se dedique. Les puede servir mucho. Acá en más vamos a ver lo que son imágenes, videos, perfiles de empresa, diccionarios. Estos perfiles de empresa es prácticamente esto lo que les acabo de mostrar. Estamos viendo que hemos ido avanzando en el menú de esta base de datos. Todavía no hemos buscado. Y ven que nos ha ido dando bastante este material. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Me voy a regresar acá a la nueva búsqueda para que lo veamos tal cual me imagino que ustedes lo van a ver cuando ingresemos al ya hacer las búsquedas correspondientes. Entonces, en esta segunda etapa del menú vamos a encontrar conectar y vamos a también a encontrar carpeta. Quiero que vean la carpeta sin loguearme. Nos aparece totalmente vacía. Para habilitar esta carpeta, tengo que venir a conectar. No quiere decir que si yo no estoy conectada con esta base de datos o si no he habilitado el buzón en la base de datos, no voy a poder acceder a los artículos. No, pero sí quiero decirles que es la ventaja de tener una carpeta es bastante porque les va a permitir guardar artículos, activar alertas electrónicas, les va a permitir llevar un control. Tal vez de los artículos ustedes en el momento que acceden no están en su computadora, en su dispositivo electrónico, pero lo va a permitir guardar en ese estante. No necesitan portar ningún dispositivo como llave malla, que le llamamos, ni tampoco enviárselo al correo electrónico, corriendo el riesgo de que no se les vaya o que lo pierdan. Les va a permitir guardar las búsquedas. Ok, si no tienen cuenta, después ya con calma se lo hacen porque si el formulario es un poco largo y tienen que contestar varias preguntas. Eso se hace en esta parte donde dice conectar, perdón, eso se completa en esta parte donde dice conectar, crear una cuenta ahora. También tienen la facilidad de que se logueen con Google. Simplemente clic en conectarse con Google y ella los va a llevar a la pantalla para que ustedes se conecten. Ya yo previamente me había logueado. Vean que aquí me aparece mi nombre y aparece la carpeta de una forma diferente. Ya me direcciona totalmente a la carpeta. Y vean que tiene estos elementos que cuando no estaba logueada no me aparecían. Yo acá puedo ir creando un buzón o una carpeta para cada una de las materias que yo estoy cursando en este momento en la UNED. Eso me va a permitir guardar y organizarme por materia. Vamos a colocarnos ahora en la parte de preferencias. En preferencias yo le voy a decir a esta interfaz cómo la quiero ver. Yo la voy a dejar como la tengo, pero ya eso es muy personal. Nos van a aparecer esta cantidad de idiomas. El idioma, lo que va a cambiar es la interfaz de esta herramienta. Los artículos van a ser recuperados en el idioma en que fueron escritos. Si les adelanto que la mayoría de la información se va a encontrar en inglés. Recordemos que lo último de cualquier tema siempre va a estar en este idioma. Pero esta herramienta ya tiene traductor y también tiene para escuchar. O si no simplemente, pues si no están muy avanzados en el idioma inglés, pues entonces los llevamos al de Google que también nos lo da. Consulta con él al bibliotecólogo. Esta consulta le va a llegar directamente a los compañeros de circulación en la biblioteca Luis Ferrero. Con muchísimo gusto les atendemos por esta parte también. En ayuda se les va a desplegar una serie de manuales de audio. Incluso están en inglés, eso sí, algunos, pocos en español, que les va a permitir utilizar esta base de datos. ¿De acuerdo? Me voy a devolver a nueva búsqueda nuevamente. Y vamos a tener otros factores de esta base de datos. Que como les decía al principio, todas las bases de datos la tienen. Para que ustedes las conozcan, vean las características que tiene cada una de ellas. Y ustedes utilizarán la que mejor se adapta a las necesidades. Aquí en bases de datos sobre el buscador, lo que les va a aparecer son las bases de datos que la UNED tiene con esta empresa de Epscohost. Por ejemplo, yo soy del área de administración. Entonces simplemente me concentro en esa base de datos. Y vean que con un clic quito todo el resto de bases de datos que no tengan que ver con mi carrera. Por recomendación, dejen todas las bases de datos activadas. Porque de repente en alguno de los artículos aparezca algo que ustedes anden o vayan a necesitar. Si ustedes se posicionan sobre el comentario que tiene el título de la base de datos, van a ver qué es lo que contiene esta base de datos. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, oh, si esta es la que me interesa. Pues entonces ahí les va a buscar. Me voy a regresar a la pantalla principal. Ven que tenemos búsqueda avanzada. Donde yo puedo seleccionar la base de datos en la que quiero que me busque. Pero no solo eso. Si sigo avanzando, vean que la misma base de datos ya me da las opciones. Por ejemplo, si yo quiero buscar solamente en libros, pues entonces señalo libros. Entonces en la Academic Search solo me va a buscar libros. Sigo bajando Business Source Complete. Entonces, como esto es de administración, le voy a decir, búsqueme solo casos de estudio. Selecciono casos de estudio y demás. De acuerdo, esto se encuentra en búsqueda avanzada. Me voy a regresar a la búsqueda normal para hacer el ejemplo. Voy a buscar en este caso recursos humanos. Vean que ya el mismo sistema me da las opciones. Posiblemente las más buscadas o donde tenga artículos. Por ejemplo, yo digo, ok, mi trabajo es de recursos humanos en las organizaciones. Selecciono. Le digo buscar. Dice que hay 890 artículos. Nosotros no tenemos tiempo para estar leyendo. Si acaso 10 artículos y nos va a tomar tiempo revisar este material. Pero la base de datos nos va a dar las siguientes opciones. Nos ubicamos al lado izquierdo de la pantalla y empezamos a filtrar esta búsqueda. Le vamos a decir, quiero que sea solo texto completo. Vean donde el sistema está eliminando todo lo que no está texto completo. Ya nos redujo la cantidad de la búsqueda a 748. Le decimos, ok. Para los estudiantes nuevos, incluso los que ya son regulares, saben que en la UNED siempre los docentes les van a pedir material que sea de 5 años de antigüedad. Pues entonces podemos descartar la búsqueda que nos hizo la base de datos y dejarla en el 2015. Por ejemplo, con esta regla que se encuentra acá cronológica, simplemente movemos y detallamos. Vean que ahí lo estoy dejando en el 2015. Parece que no hay. Pues entonces lo dejamos en el 2016. Cuatro años de antigüedad. Ya nos lo redujo a 240 artículos. Ahora nos va a dar otras opciones. Por ejemplo, yo digo, me quiero concentrar solo en libros. Vean que aquí ya me está diciendo seis libros. Me voy a concentrar en artículos, por ejemplo, de publicaciones académicas, 186 artículos. De publicaciones, 184. De revistas, 38. Con solo que den un clic en esta cajita, ella los va a ubicar en esa cantidad de recursos que les está indicando. Seguimos en esa misma línea y vamos a encontrar, bueno, tienen materia, tienen publicación, tienen editor. Ustedes simplemente van desprendiendo en estas flechas que aparecen al lado derecho de esa palabra. Lo desprenden y vea que ella misma les dice qué es exactamente lo que tiene sobre ese tema. Por ejemplo, sobre ambiente de trabajo, sobre administración del talento humano. Entonces, que tiene nueve artículos. Si yo doy clic acá, pues solamente me va a recuperar esos nueve. Entonces, ustedes van a hacer una búsqueda o una recuperación bastante efectiva. No van a tener que empezar a leer y a descartar artículos. Ya el mismo sistema les da las herramientas para eso. Una que siempre me preguntan y que es muy importante es la del idioma. Entonces, vean que acá hay 167 artículos y recursos en español. Hay solamente 60 en inglés. Algo que no les dije al principio. No importa en el idioma que ustedes busquen, ya el sistema les va a recuperar y les va a recuperar. Si ustedes ven en portugués, en francés, en inglés y en español, ya el mismo sistema hace la traducción. En geografía. Si ustedes están haciendo una investigación sobre talento humano que tiene que ver con Brasil, pues aquí ya van a encontrar tres artículos. Si seguimos bajando, lo que vamos a encontrar son las bases de datos. Entonces, ven que lo que les decía de no quitar ninguna de las bases de datos. ¿Por qué? Porque vean que aquí me aparece la de turismo, me aparece la de medicina, me aparece la de business source, que es la de administración. ¿Ok? Voy a irme a la parte superior, voy a dejar la búsqueda tal y cual está. Me voy a ubicar en este primer artículo, la gestión de recursos humanos en contextos de individualización. Ven que al lado derecho de ese título aparece una lupa como con una hojita. Si yo la desprendo, ella me va a dar un resumen del artículo. Me va a decir cuál es la revista, me va a decir el año, los autores, me va a decir las materias. Esto es muy importante porque estos son los descriptores que el autor consideró para este artículo. Entonces, ven que tiene que ver con capital humano, con descripción del trabajo y otros. Si yo lo quiero bajar, simplemente doy clic y texto completo y se me va a bajar este artículo. Si lo quiero añadir a la carpeta porque estoy logueada, simplemente doy un clic y el artículo, vean que ya se fue para mi carpeta, sin necesidad ni siquiera de ir yo a la carpeta o decirle salvar cómo. Si quiero ver el registro detallado, pues simplemente lo ingreso a esta área. Pero antes quiero enseñarles acá, vean que aquí me aparece ya la carpeta, ya me está diciendo o que me lo elimina de la carpeta o si voy directamente a ella. Voy a ingresar a esta área. Aquí me va a aparecer un detalle completo del artículo. Por ejemplo, el resumen en inglés y en español, en ocasiones va a aparecer en cuatro idiomas, francés, portugués, inglés y español. Pero quiero que vean, antes de enseñarles otros recursos que tenemos acá, quiero que vean esta parte. Vean que nos dice, ok, recursos humanos, que fue la búsqueda que yo hice en las organizaciones. Hay palabras que el mismo autor consideró, pero si yo digo, ok, yo ando buscando sobre gestión de recursos humanos. Exactamente eso es lo que ando buscando. Voy a dar un clic en esta área y vean cómo el mismo sistema me va a extraer 126 artículos que me hablan única y exclusivamente de gestión de recursos humanos. Este artículo yo todavía no lo tengo en mi carpeta, pues entonces simplemente es nuevo, no es de la búsqueda anterior o si es de la búsqueda, pero jamás le iba a llegar en aquel mar de artículos que terminamos en 200. Le voy a decir, guárdemelo en la carpeta. Voy a ingresar. Ahora nos vamos a ubicar al lado derecho. Ven que lo primero que tenemos acá es el ícono de Google Drive. Yo estoy logueada con Google, entonces simplemente doy clic en Google Drive y el artículo también se me va a ir a mi carpeta, a mi buzón de Google Drive, ok. Ya el mismo sistema me da la indicación que este artículo yo lo tengo en mi carpeta. Si no, pues simplemente doy clic en esta área y él se iría a esa carpeta. Lo puedo imprimir, lo puedo enviar por correo electrónico, lo puedo guardar o lo puedo citar. Aquí empezamos ya con las ventajas que nos dan estas bases de datos. Vamos a dar clic en citar y vean que se despliega. Todos los formatos de cita que aparecen se van a ubicar o se van a mover con esta barrita que aparece al lado derecho. En nuestro caso es APA. Yo puedo tomar esta cita, simplemente la copio y me la llevo para mi trabajo. Esa es la primera ventaja que tenemos, ok. Esto en caso de que ustedes no tuviesen activo los gestores bibliográficos, que ya vamos a ver. Resulta que en el curso que ustedes están llevando, no sé, en administración de empresas, tal vez les dicen no, tienen que citar con Harvard. Aquí tienen la cita Harvard. Si les dicen no, tienen que citar con Chicago, con MLA y demás citas, todas las encuentras y demás formatos de citas las encuentran acá, ok. Para no complicarnos, me salí de la parte de citas. Ahora, para no complicarnos, podemos hacer lo siguiente. Voy a abrir el artículo para que ustedes, vamos a ver, no necesito abrirlo, simplemente lo que quiero es que vean esto. Ven que acá aparece exportar, debajo de citar. Y dice exportación directa en formato RIS, es decir, a estos gestores, estos son gestores bibliográficos. En la UNED utilizamos Red Sports. En mi caso, yo tengo EndNote, pero también ustedes pueden bajar cualquiera de ellos. Yo le puedo decir al sistema que este artículo o esto se me vaya a mi biblioteca. Los gestores bibliográficos, ahorita les amplío más. Los gestores bibliográficos son bibliotecas personales que nosotros tenemos. Entonces, simplemente le digo guardar. ¿Vieron dónde se bajó una aplicación? Le voy a decir clic para que ustedes vean de qué se trata. Ahí me va a ubicar directamente en mi biblioteca personal. Yo estoy logueada o yo tengo mi cuenta en EndNote con la cuenta del, este, vamos a copiar la clave, de la UNED. Y vean ustedes qué maravilla. Ahí empieza el sistema a guardármelo. Cuando yo me logueé en Word, ven que ya lo agregó a mi biblioteca. Ahora, dentro de un ratito, vamos a entrar a Word y van a verlo. ¿Ok? También puedo hacer notas de este artículo y demás. ¿Ok? Puedo hacer enlaces permanentes. Atención. Me voy a salir de la base de datos EBSCO. Me voy a regresar a la pantalla principal donde están los recursos digitales. Y ahora sí que vamos a hablar de Web on Science y de SCOPUS. ¿Qué son estas dos bases de datos muy importantes para los que están haciendo investigación? Cuando están en el TFG, en un proyecto, en una tarea, que requieran de lo último que haya sobre estos, sobre el tema que ustedes están investigando. Web on Science y SCOPUS son plataformas, son bases de datos que tienen recursos y que analizan esos recursos. Ese análisis permite evaluar y analizar el rendimiento de la investigación. Por eso es tan importante. La finalidad no es tanto proporcionar a texto completo. Usualmente estas dos bases de datos son referenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que solo les va a dar el resumen. No les va a dar el texto completo del artículo. Pero para eso no hay ningún problema. Ya les voy a mostrar que artículos que ya están en Web on Science o en SCOPUS, que no tienen el texto completo. Ustedes van a cualquiera de las otras bases de datos, SEPSCO, ProQuest, Springer, cualquiera de las que ya nosotros tenemos y pueden bajar el texto completo de cualquier investigación. Aquí lo importante es que ustedes analicen qué de esos recursos les puede servir. Recordemos que entre más impacto tenga una investigación, pues mayor sustento va a ser para sus trabajos. Voy a ingresar a Web on Science para que ustedes se den una idea. Vamos al enlace como siempre. Como hace rato no estoy en esta base de datos, ven lo que pasa. Tienen que estar normalmente refrescando. ¿Ok? Voy a ingresar nuevamente a Web on Science. Y vamos a buscar un tema de actualidad. Vamos a decirle, búsquenos sobre el COVID-19, que es el tema de que todos queremos saber y que está en este momento a nivel mundial. Dice que nos recuperó 5,273 recursos. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Nosotros no tenemos tiempo para estar evaluando esta cantidad de información. No tenemos el criterio para decir qué artículo, qué resumen o qué investigación es la más adecuada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Podemos ubicarnos nuevamente al lado izquierdo de la pantalla y ven que tenemos los mismos filtros. Quiero con esto que vean que las bases de datos son muy intuitivas, ¿verdad? Todas prácticamente tienen lo mismo, las mismas opciones. Están acomodadas tal vez en diferente modo, pero van a encontrar o van a llegar de la misma forma. Tenemos qué es idioma, qué artículos y demás. Es muy parecida a la anterior. Incluso ven que hay algunos que ya tienen el texto completo, es gratuito. Pero quiero que nos ubiquemos al lado derecho. Vean donde dice analizar resultados. Crear informe de citas. Vamos a dar clic en analizar resultados. ¿Para qué esto? Para que el mismo sistema nos diga exactamente de qué área son estos artículos del COVID-19. Por ejemplo, si a mí lo que me interesa es ir a enfermedades infecciosas, pues vemos que aquí hay 265 recursos. Si lo que me interesa es el COVID-19 ligado con oncología, tenemos 177 recursos. Voy a ingresar acá donde dice medicina general y le decimos ver recursos. Y ahí nos van apareciendo la cantidad de recursos que tienen que ver con medicina general y que están relacionados con el COVID-19. Si vemos, ninguno tiene cita todavía. Podríamos buscar tal vez en otra área que sí tenga citas, nada más para que ustedes vean el ejemplo. Vamos a ver aquí en medicina. No, todavía no. O podríamos hacerle aquí el crear informe de citas para ver exactamente en cuál de todos es aquí está. Ahora sí, nos va a decir que vean la cantidad de citas que tienen tal vez estos recursos. Entonces, simplemente le decimos analizar y ella nos va a ubicar exactamente a dónde están esas citas de esos recursos. Es muy importante. Incluso ven que aquí ya no lo da. Perfecto. Eso con Scopus, vamos a hacer otro ejemplo con Scopus. Rápidamente, con Scopus, quiero que vean lo siguiente. Esto es de una búsqueda que realizaba un compañero de ustedes hace unos días. Resulta que, bueno, Scopus es una de las bases más poderosas que tenemos en la UNED, ¿verdad? Que nos puede ayudar. Él estaba buscando este artículo. Aquí lo tengo guardadito. El sistema le decía o le dice que solamente tiene el resumen de este artículo. Ven, donde dice que no está a texto completo, únicamente hace la referencia, tiene un análisis de la cita de este artículo. Pues entonces, vean qué fácil. Simplemente copiamos y vamos a ir otra vez a EBSCO Host. Lo tengo abierto acá en el navegador. Lo vamos a copiar. Y vean dónde está el artículo a texto completo. No necesitamos, aquí está texto completo, lo podemos bajar y podemos disponer de este artículo. Entonces, lo que ustedes encuentren en Web on Science o en Scopus y les dice que no está texto completo, simplemente llévenlo a las otras bases de datos que le pueden ayudar a bajar. Si ya definitivamente no está en el artículo, ustedes se comunican con nosotros con circulación en el CIDRED y nosotros con muchísimo gusto hacemos las gestiones por encontrar esos artículos. ¿De acuerdo? Vamos a tener ProQuest One Academy. En ProQuest One Academy lo que vamos a encontrar, más que todo, bueno, es una base de datos también muy rica, muy dinámica, muy bonita, es la interfaz, muy amigable, perdón. Pero ven que tiene tesis doctorales y tesinas. Si nosotros estamos haciendo nuestra base, nuestro trabajo final de graduación, por ejemplo, que habla de la historia, tenemos que hablar de la historia de la educación. O alguna tarea, por ejemplo, dice que nos recuperó 185,863 registros. Entonces, vamos a empezar a filtrar. Por ejemplo, le vamos a decir, búsquenos sobre la educación en Costa Rica. Lo agregamos y ahí va a ir bajando la selección. Ya no lo bajó a 11,000 registros. Y ven que tenemos al lado izquierdo nuevamente las mismas opciones que veíamos en las otras bases. Tenemos libros, revistas científicas, tesis. A veces tenemos que hacer un marco teórico y no ubicamos alguna tesis que hable del tema. Pues aquí, simplemente damos clic en estas 3,012 tesis y ahí nos van a aparecer. Todas están a texto completo. Se hicieron en universidades alrededor del mundo. Difícilmente, tal vez que vayamos a encontrar alguna de Costa Rica. Pero tal vez una de estas tesis se refiere a nuestro país. ¿Ok? Vean que también tienen la opción para hacerse la carpeta. Todas las bases de datos son diferentes. Son proveedores diferentes. Por lo tanto, tienen que hacerse una carpeta en la base de datos que más se utilicen. Es esencial que lo hagan. Springirling es otra de las bases de datos más poderosas que tenemos. Muchos de los artículos que les aparecen en Scopus o Web of Science ya están en Springirling. ¿De acuerdo? La interfaz está únicamente en inglés y en alemán. Pero eso que no les quite el impulso de buscar. Por ejemplo, le voy a decir, busque en recursos humanos y vean lo que sucede. Voy al final y sí hay 158 artículos en o libros o recursos que están en español. ¿Ok? Me voy a salir de Springirling y voy a entrar a Gestor para mostrarles una de las herramientas que tiene esta base de datos. ¿Ok? No voy a buscar, pero el buscador es igual a lo que ya vimos. Vamos a ir al analizador de texto. Voy a ir un poquitito despacio acá. Ingresamos al analizador de texto y voy a someter a análisis un documento que tengo acá en español. Le digo ingresar. Voy a ir a descargas porque recién lo había descargado para hacer la prueba. Voy a entrar a este artículo. Es bastante antiguo. Y vean que el sistema empieza a hacer un análisis. ¿Qué es este análisis? El sistema o la base de datos Gestor nos va a recomendar artículos, libros y demás que abran sobre este tema. Está en inglés. Sin embargo, el artículo está en español. Entonces, no importa el idioma, la base de datos siempre lo va a analizar. Vean que ya nos da los descriptores. Cuando hagamos un trabajo, tal vez a los que están iniciando no les van a pedir que coloquen los descriptores, pero ya en su trabajo final de graduación en un artículo académico sí van a tener que colocar esos descriptores. Ya vean que el mismo sistema se los da acá a mano izquierda. También nos incorpora una serie de tópicos. Todos estos tópicos que ustedes ven están en ese trabajo. Y nos recomienda una cantidad y considerable de artículos. Entonces, si el profesor me dice, ok, su trabajo está muy bien, pero debería incorporar más artículos. Entonces, quitamos todas estas opciones que tenemos en los filtros y dejamos solo artículos. Vean donde el sistema nos está dejando solo los artículos. Como la UNED nos exige que sea de cinco años de antigüedad, vamos a colocar aquí 2015. Y vean donde el sistema empieza a sacar todo lo que ya no es del 2015. Ok. Si me ubico en el artículo, vean donde con solo que yo me posicione sobre el título, ya el sistema me dice que de qué es lo que habla este artículo. Por ejemplo, tiene cero de cámaras, tiene un 88 por ciento de circuitos. O sea, si esa vez el tema que me hace falta, pues este artículo me va a servir. De equipo educacional, tiene un 87 por ciento. Este artículo hablaba sobre herramientas para personas con necesidades especiales. Entonces, vean que aquí, pues este artículo, pues me podría servir muchísimo. Esta es la única base de datos que tiene este recurso. Es muy importante que lo aprovechen. De acuerdo. Una base de datos que es increíblemente poderosa. AENOR. AENOR les va a dar o les va a brindar a ustedes todas las normas internacionales. ¿De qué hablamos? De ISO, de las normas que ustedes encuentran en INTECO, de las normas españolas. Acá no les va a dar lo que les da la norma, que tiene un costo bastante considerable. Pero si ustedes se quieren certificar, tienen que hacer ustedes mismos. La universidad no va a hacer esas gestiones por ustedes, ya sea en INTECO. INTECO es la organización en Costa Rica que gestiona todo lo que son las normas internacionales. Entonces, aquí yo le voy a decir que yo soy estudiante de grado. No tengo que mentir, pero sí tengo que llenar esta parte porque si no, no me va a continuar, no me va a dejar continuar. En el buscador de normas, voy a buscar una norma que conozco, que es la 9001-2015, que es la de calidad en la educación. Me imagino que a muchos se la van a solicitar y aquí la van a tener. Incluso, bueno, esta es la que está vigente. Ven que aquí me aparece el iconito de PDF y me da la indicación que ya puedo descargar la norma. Cualquier norma ISO que ustedes necesiten, los de ingeniería industrial, los estudiantes de informática, de telecomunicaciones, pueden venir a esta área y bajar las normas. ¿Ok? Me salgo de la norma AENOR. Y nada más, rápidamente voy a ir a las bases de datos que están dentro de cada una de las facultades. Tenemos DIALNET. DIALNET les debe aparecer a ustedes cuando hacen búsquedas en Google, pero hay muchos artículos que ustedes seguramente no han podido bajar. Cuando ustedes se logueen por medio de la universidad, les va a aparecer al lado derecho que están logueados con la UNED. Aquí sí van a poder bajar los artículos, investigaciones y demás. Esta norma, perdón, esta base de datos es muy gustada porque es española y por lo tanto tiene muchísimos recursos en español. Los que están estudiando criminología y demás tienen esta base de datos exclusiva para ellos. Los de turismo, vean dónde tienen su base de datos exclusiva. Los de bibliotecología, los de derecho o los que tengan que hacer algún trabajo relacionado con leyes y demás. Tienen esta base de datos, Bilex, es muy interactiva, muy amigable. Vean todo lo que ustedes pueden encontrar en ella, jurisprudencia y demás. Ciencias de la administración, vamos a tener Business Swords, que es de las mejores bases de datos que tenemos. Aquí les voy a mostrar rápidamente algo que lo pueden hacer también incluso desde la parte superior donde teníamos EPSCO. ¿Qué les voy a mostrar? Muchas veces no nos interesa buscar en un montón de revistas, sino simplemente queremos buscar en una sola revista y que tenga que ver, por ejemplo, en administración que sea la Harvard Business Review, por ejemplo. Un momentito que está cargando. Ok, aquí la tenemos. Nos vamos a ir a publicaciones y, por ejemplo, nos dicen, eso estaba en la revista Harvard Business Review de 1985. Vamos a buscar la revista Harvard. Vean acá donde dice Buscando en Business Swords. Acá está la revista Harvard. Como les digo, eso lo pueden hacer también en la parte superior de EPSCO. Ok. Le voy a decir que me busque esta revista. Y cualquier revista que ustedes quieren buscar lo pueden hacer desde esta forma. Aquí tenemos a Harvard Business Review. Entramos. Al lado derecho nos va a dar todos los tomos de esta revista. Dije 1985, me parece. Desprendo y vean dónde están los fascículos. Me dicen, ah, sí, eso estaba en la número 4 de 1985. Desprendo y ahí me aparecen los artículos de ese tomo en específico. Tenemos Harvard desde 1922 a la fecha. Si quieren buscar en la revista de administración, no sé, o de repente quieran única y exclusivamente saber qué publicaciones hay de administración. Entonces digo, ok, búsquenme, bueno, The Economist. Entonces ahí nos va a buscar si tenemos la revista The Economist. Si quiero saber qué tienen sobre, no sé, se me ocurre, derecho, pues entonces vean que estoy buscando en administración. Entonces me va a decir qué revistas tienen que ver con administración. Si tiene este iconito de PDF es porque están a texto completo. Si aparece sin ese iconito no tenemos texto completo. Ok. Nos queda muy poquito tiempo. Entonces me voy a apresurar. Vamos a ir a la parte de libros. Acá en libros sí es muy importante. Perdón, en ciencias exactas y naturales tenemos bases de datos específicas de telecomunicaciones, informática, como la ACM Digital Library. Los que estudian informática y telecomunicaciones se encuentran gran cantidad de información acá. Están muchos artículos de la IEEE que van a estar necesitando. Los que están en la parte de agronomía, agricultura, todo lo que tenga que ver con ese tema. Tienen CAP Direct. Tienen también estas Medic Latina, Medic Line Access. Tienen todas esas bases de datos para ustedes. Los de educación tienen específicamente estas redes en educación. Ok. Concentrémonos en libros. En este momentito que nos queda. Vean que primero tenemos a UNED. Por ejemplo, no todos los libros de la UNED van a encontrar acá. Están en el proceso de digitalización. Pero, por ejemplo, yo estoy estudiando preescolar. Me interesa ver que tal vez ya yo sé que este libro es el del próximo curso. Pues vean que lo puedo leer en línea. Lo puedo bajar. Pueden acceder. Pueden hacerse su cuentita también. Es la misma que ya tienen. Les va a bajar una aplicación a sus dispositivos. Y ahí van a poder tener el libro por un tiempo. O si no, simplemente lo pueden leer acá en línea. Que estoy estudiando contabilidad. Y sé que el libro del próximo periodo va a ser Contabilidad Intermedia. Pues vean donde lo tienen disponible. O quieren este análisis práctico de las normas internacionales. Aquí está toda la, como les digo, parte de la colección de los libros de la UNED. ¿Ok? No todos. Me regreso a la pantalla principal. Voy a ir a una base de datos que es muy interactiva. Disculpen que vaya tan rápido, pero ya nos queda muy poco tiempo. En esta base de datos. Pueden encontrar cualquier cantidad de libros. Pero les advierto que no les va a dejar hacer o buscar muchas cosas. Si ustedes, voy a buscar contabilidad también. Si no se loguean. ¿A qué me refiero con loguearme? Recuerden que es hacerse su carpeta. Por ejemplo, este primer libro. O este segundo, Contabilidad de Sociedades. Voy a ingresar a leerlo en línea. Hay muchas de las herramientas que tienen los libros que en determinado punto, voy a ir al capítulo 2 y voy a señalar para que vean, pueden copiar. Ya tiene el formato APA establecido. Voy a marcar y le voy a decir que me lo cite. Vean que aquí me parece en gris. ¿Por qué? Porque me tengo que loguear. Una vez que ya nos logueemos. El sistema me va a permitir utilizar todas estas herramientas. Consejo, no empiecen a descargar y a descargar los libros. Porque entonces va a llegar un momento en que les va a decir que ya no les va a permitir descargar más, que ya cumplieron con su cuota. Entonces, recomendación. Primero, o traten de tenerlos todos en su carpetita, que los tengan ahí en línea. Vean que ahora ya me permite utilizar, copiar y demás. ¿Por qué? Porque me logueé. Entonces, para que ustedes vean la importancia de estar logueado. Vean que ya me da la cita APA 7. Yo lo despliego y tengo todos estos formatos de citas, dependiendo de cuál vaya a utilizar. ¿Ok? Me salgo de esta base de datos. Tenemos Word e-books, audio books. Excelente. Para aquellos que tengan problemas visuales, pueden colocar o escuchar un libro. No están todos los libros de la colección de EBS cojos, pero algunos sí ya tienen para escuchar. Quiero mostrarles rápidamente esta de e-books 7.24. ¿Por qué? Por dos razones específicas. Voy a escoger este libro que está en inglés. Por ejemplo, Computed Networking. Le voy a decir que lo voy a ver. Voy a marcar algún párrafo para que pueda traducir herramientas. Vámonos a un capítulo ahí que tenga bastante. ¿Ven este párrafo? Lo marcamos. Le decimos seleccionar. Y inmediatamente me aparecen estas opciones. Yo le puedo decir traducir. Tengo varias opciones para traducir. Le voy a decir que me lo pase el español. Y ahí ya me traduce ese párrafo en español. Vean que son muchas opciones que podemos utilizar. Incluso este libro para aquellos que tengan problemas visuales también. O que ustedes de repente están haciendo otra cosa en la casa y ustedes dicen. Podría estar escuchando el libro. Vean lo que pasa también. Lo marco. Le digo seleccionar. Algo pequeño. Escuchar. Justo lo que marqué. Vean lo importante que es. Primero que ustedes sepan que tienen este tipo de herramientas. No todas las universidades les brindan a los estudiantes estos recursos bibliográficos. Después de tienen la digitalia publishing esta base de datos no solo les va a dar libros que de la parte académica. Por ejemplo, ustedes tienen que fortalecer Excel. Ustedes dicen necesito Excel, están estudiando contabilidad, nunca han tenido oportunidad de utilizar esta herramienta. Entonces ustedes de forma autodidacta pueden ingresar y aprender. Incluso vean que esta base de datos les da o este libro le da hasta 100 ejercicios. ¿Ok? Tienen películas. Estas películas no son. Estas películas no tienen nada que ver con la parte comercial. Son películas que ustedes pueden utilizar en la parte educativa. Las pueden ver únicamente cuando están dentro de la plataforma. No las pueden bajar. Están en varios idiomas. Entonces para aquellos que están estudiando inglés, español, perdón, italiano, portugués, en la misma UNED. Aquí pueden encontrar películas con subtítulos y demás. Disculpen que vaya tan rápido, pero ya no tengo tiempo. Gestores bibliográficos. Les dije sobre los gestores bibliográficos, pero al final no los pudimos ver en detalle. Simplemente voy a sacar un Word para mostrarles. Ustedes van a la parte de gestores bibliográficos. En mi caso, como les decía, tengo EndNote. Voy a abrir una paginita de Word. Esta que tengo acá, la voy a compartir aquí con ustedes rápidamente. Aquí tengo un artículo. Pero quiero que se ubiquen en mi pantalla. Vean que aquí dice EndNote. Esta es mi biblioteca. ¿Se acuerdan hace un ratito? Bueno, ya me sacó. ¿Se acuerdan hace un ratito que les dije de los artículos que habían guardado de recursos humanos? Aquí van a estar. Y si este es el texto que yo quiero citar. Pues simplemente vean lo que va a pasar. Esto es muy importante incluso para los estudiantes de agronomía, agricultura. Bueno, vamos a hablar en más detalle en próximas capacitaciones. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el mismo sistema les va a dar las citas. En el caso de ellos, se los va a convertir a al IICA, que es el que ellos utilizan. Si yo deseara insertar mi cita acá, yo simplemente le digo que me lo inserte. Bueno, aquí me va a aparecer toda la biblioteca. Bueno, lo tengo. Y yo simplemente estoy escribiendo tal vez este párrafo y simplemente le voy a decir, adjúnteme la cita. Disculpen, pero no, ya se nos acabó el tiempo. Voy a dejar este espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer por correo electrónico, por las redes sociales, también a mis compañeros. Perdón, se me fue el sonido. Ok, lo pueden hacer con muchísimo gusto. Le voy a dar el pase a los compañeros de la producción y quedo atenta a cualquier pregunta y demás. Gracias. 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 Estamos de regreso. Muchísimas gracias por su sintonía, por preguntas. Les recordamos que este video va a quedar alojado en YouTube. Entonces lo pueden retomar cuando quieran. Igual y me pueden hacer consultas o a los compañeros del CIDRED. Nos han reportado sintonía desde provincias como Punta Arenas, Heredia, Limón, Alajuela, San José y diversos puntos del país como Upala, Coronado, Ciudad Neili, Palmares, San Ramón, Desamparados, San Carlos, Cartago, Zapote, Pérez Celedón, Siquirres, entre otros. Y nos cuentan que están cursando carreras diversas. Ya vamos a retomar nuevamente la pantalla educación preescolar, administración de servicios de salud, administración de empresas, enseñanza de las matemáticas, ciencias criminológicas, ingeniería informática y bibliotecología. Consulta a Heriberto Quesada. ¿Habrá alguna base de datos para temas educativos? Sí, específicamente te puede servir muchísimo. Voy a compartir nuevamente. Te va a quedar muy bien la base de datos EBSCOhost. También dentro de la base EBSCOhost vas a encontrar fuente académica Academic Search Complete. Esas dos bases de datos te sirven muchísimo. Heriberto también en ciencias de la educación vas específicamente a estas cuatro bases de datos. Ve que son de la misma de EBSCOhost. Cualquiera de ellas te puede servir muchísimo. Igual la base de datos que tenemos, que es muy amigable, ProQuest One Academy también te sirve para la parte de educación. Fernando Araya consulta sobre libros de diseño de sistemas. Sí, Fernando. Vaya específicamente, bueno, al área de libros y tienes dos bases de datos que te pueden ayudar muchísimo. El libro también, ebook, tiene ya libros de informática bastantes de la editorial Pearson que también te pueden ayudar. Y en Digitalia Publishing, en cualquiera de estas tres bases de datos. Incluso puedes buscar en la UNED porque ellos tienen bastante también. Ana Mena nos comenta que en el caso de ella de docencia y empezó su trabajo final de graduación que está relacionado con mediación pedagógica. Que si en EBSCO, sí, Ana, tanto en EBSCO, en esta que está acá, ¿verdad? EBSCOhost. Pero le recomiendo muchísimo, Scopus Web on Science. Si no encuentras el artículo a texto o la investigación a texto completo acá, entonces recurres a EBSCO y en lo que son trabajos finales de graduación en ProQuest One Academy. Aquí vas a encontrar muchísimo sobre el tema. Y ya te voy a decir dónde puedes también consultar en las otras bibliotecas públicas. La mejor plataforma para educación. No podríamos decir la mejor porque eso se va a adaptar a sus necesidades. Entonces, de repente, EBSCOhost a usted le sirve muchísimo, pero a los compañeros de, qué sé yo, de educación especial encuentran más material en Academic Search Complete. Entonces, no podríamos hablar de mejor, pero sí le garantizo que cualquiera de las bases de datos que usted encuentre acá le van a servir para el desarrollo de la carrera y de su trabajo final de graduación. ¿Cuál es el criterio para usar una u otra base de datos? El criterio, usted lo pone. Una vez que usted, digámoslo popularmente, travesee las bases de datos, usted se va a encariñar con alguna. Hay personas que conocen ProQuest One Academy y solo usan esa. O hay algunos que solamente utilizan EBSCOhost. De repente, Gestor es una de las mejores bases de datos que existen, pero eso va a depender de usted, de cuál es su gusto, cuál es su carrera. Por ejemplo, los de informática únicamente, o únicamente no, van a encontrar muchísimo material en ACM y en SPIDE. Entonces, eso va a depender de cada persona. De acuerdo. Francini nos pregunta que se ha tratado de lograr con la cuenta de la U con las bases de datos y no lo logra. Francini, si usted es estudiante de nuevo ingreso, tiene que esperar. Mi correo es, y si no lo es, entonces conversémonos a través del correo fchinchilla arroba unet.ac.cr, o también con circulación arroba unet.ac.cr, y nos cuenta qué es específicamente, por qué tendríamos que ir a probar. Recuerda que para entrar a las bases de datos es únicamente el usuario y la contraseña que aparece en el entorno estudiantil. Leidy pregunta cómo ingresar a las bases de datos. Siempre me va a pedir un login y el login lo creo yo. No, Leidy. Si sos estudiante, el usuario y la contraseña va a estar indicado en el entorno estudiantil. Si usted es estudiante de primer ingreso, recién se acaba de matricular, todavía no le va a aparecer en el Office 365 el usuario y la contraseña. Si ya usted es estudiante regular, sí, ya tiene que tener el acceso. Si no puede entrar, entonces igual se puede comunicar con nosotros a través de sus correos. Ahora, para loguearse o para crearse una carpeta en las bases de datos, ahí sí usted puede crear la información o el, vamos a ver, la contraseña, vamos un momentito porque ya me sacó, con la información que usted quiera. Ahora, por ejemplo, voy a ir a Epsco Host y voy a tratar de hacerme una cuenta. Nada más para hacer el ejemplo, en conectar, crear una cuenta ahora, porque va a saber lo que pregunta crear una cuenta ahora. Vean que les pregunta, bueno, el nombre, apellido, el correo electrónico. Usted puede colocar acá la cuenta personal. Recomendación, utilicen la cuenta electrónica que les asigna la universidad, porque esa es la fuente oficial de comunicación. Si usted tiene beca, si usted recibe, qué sé yo, alguna información muy importante, la universidad no se lo va a enviar a su correo personal, se lo va a enviar a la cuenta de correo electrónico que se confeccionan a través del Office 365. Les repito, dentro de la página del CIDRED, al final, en el borde derecho, vean que está el iconito de YouTube. Ingresan, y ahí van a encontrar dos videos que les puede ayudar en este momento, que es la guía corta para acceder a los recursos bibliográficos y la guía corta para el correo electrónico y el Office 365. Dentro del Office 365, ustedes tienen una serie de herramientas que les puede ayudar muchísimo al desarrollo de su carrera. A qué me refiero, que no, por ejemplo, ustedes no tienen una laptop, ustedes no tienen computador, y tienen que andar por, qué sé yo, en otros lugares, no tienen dónde guardar sus documentos y demás. Esto es, rápidamente les muestro el Office 365. Vean que tienen la cuenta de correo electrónico, que es la que siempre les decimos, que es la que aparece en el entorno estudiantil. Tienen un OneDrive, donde ustedes pueden depositar cualquier cantidad de material. Tienen Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Esto les sirve para llevar notas y demás. Tienen el SharePoint. Ustedes pueden hacer grupos con los compañeros de trabajo, incluso de trabajo de las materias. Grupos que a veces nos ponen a hacer trabajos en grupo. Hacemos un SharePoint. Incluso nos crea una página, nos crea una cuenta de correo electrónico. Si quieren profundizar más en estos sistemas, con muchísimo gusto les ayudamos, pero están en ese video que les mostré. Tienen el Teams, esta herramienta, para los que no tenemos licencia de Zoom, esta licencia es gratuita. De hecho, las capacitaciones ahora con la emergencia del COVID las estamos haciendo a través del Teams, pero para eso sí necesitan el correo electrónico institucional. Ok, vamos a ver si tenemos otras preguntas. ¿Puedo acceder a opciones de búsqueda sin ser de la Universidad Estatal a Distancia, estudio turismo en Ecuador? No. A estas bases de datos que les mostré no puede acceder, pero sí puede consultar el material de la universidad a través del catálogo en línea. Los catálogos en línea, tanto de la UNED como de la Universidad de Costa Rica, el tecnológico en la Universidad Nacional y la Universidad Técnica, por ser universidades públicas, son de acceso libre. Cualquiera puede ingresar. El compañero de Ecuador que nos consulta puede acceder a todos los trabajos finales de graduación que se han hecho en la universidad. Por ejemplo, si quiere ver qué se ha hecho en recursos humanos con respecto a trabajos finales de graduación. Aquí le van a aparecer, están a texto completo, ustedes lo ven aquí, y eso sí lo puede acceder. Pero a las bases de datos no. El único requisito es ser parte de la comunidad universitaria. ¿Cuáles son las bases de datos con mejor contenido para matemática y economía? Ahora, tienes las bases de datos de EBSCO-host, que te van a ayudar muchísimo, para la parte de economía. Y les recomiendo que se concentre aquí, en ciencias de la administración. Para lo que es matemática, está la parte de libros. Entonces, te trasladas aquí donde dice e-book 724. Aquí hay libros completos de matemática. Tenemos libros de cálculo y demás. Ahí van apareciendo de estadística, incluso que están a texto completo. ¿Ves? Aquí está álgebra, matemática. Estas son las últimas portadas. Ellos van cambiando. Aquí puede buscar bastante material. Igual, en las otras bases de datos, como el libro, también en, recordemos, en la parte de libros, que EBSCO tiene también libros. Igual, lo puede recuperar acá si busca única y exclusivamente libros. O si no, pueden hacer las búsquedas desde EBSCO normal, ¿verdad? En la parte superior y ella, recuerden que les va a buscar tanto libros como artículos. Entonces, ustedes pueden jugar con eso. ¿A qué me refiero? Vamos a buscarle economía a la persona que nos acaba de hacer la pregunta. Si yo quisiera ver única y exclusivamente libros de economía, ya no lo va a recuperar. Entonces, recordemos que al lado derecho de nuestras pantallas nos va a aparecer acá. Bueno, en este caso no nos amplió más de libros. Vamos a ver si aquí sí nos aparecen ya. O vamos directamente a las bases de datos, única y exclusivamente que tengan que ver con ese tema. Aquí están libros, 23 libros de economía. Actualizo. Igual hago si estuviese buscando solo de matemática. Algo muy importante que se nos quedó hace un momento que el sistema no me lo permitió, porque el sistema normalmente está refrescando. Pero lo que les decía del documento para bajar lo de las bases de datos. Aquí copié algo rápidamente de, este... Ok. Lo copié rápidamente ahí de internet. Tiene que ver con las bases de datos. Entonces, vean, recuerden que yo tengo EndNote. Ok. Asumamos que este párrafo tiene que ver con lo de recursos humanos que yo busqué hace un ratito. Ok. Me vengo a esta parte y le digo, búsqueme en APA. Que es la que nosotros utilizamos. Ahí está. APA, séptima edición incluso. Ahí ya me está cargando las citas APA. Vean que yo ni siquiera he tocado lo de las... Le voy a decir, inserte cita. Le voy a decir que me busque recursos humanos, que fue la cita que guardé hace un ratito. Ahí me van a aparecer. Resulta que ese párrafo tiene que ver con esta última, del 2017. Vean qué interesante. Simplemente la señalo y le digo, inserte la cita. Y me inserta la cita, no solo del texto, sino también que de una vez me da la cita que tiene que ir en la lista de referencias. Aquí ustedes lo programan para que eso no aparezca. Resulta que ya ustedes tienen el trabajo hecho, ¿verdad? Y viene la universidad y les dice, no, úseme APA 6. Pues entonces buscamos APA 6. Otra vez. Buscamos. Que no, que ya no es APA, que ahora es Harvard. Lo que quiero es nada más que vean el ejemplo, ¿verdad? O sea, señalamos y ella nos tira la cita APA. Yo ni siquiera tengo que tomarme la molestia de hacer los cambios. Ya en los mismos sistemas me hacen la traducción. Así como funciona esto, este de EndNote, así funcionan todos los demás gestores bibliográficos. Entonces, ustedes no se tienen que preocupar cómo va el formato APA. Es importante que se lo aprendan, eso sí, ¿verdad? Pero no se tienen que preocupar porque ya el mismo sistema se lo va a dar. Otra, ¿por qué es necesario saber cómo es el formato APA? Porque de repente los sistemas fallan. Ustedes tienen que saber que eso que están escribiendo está correcto. Para eso está el manual APA. ¿Ok? Si ustedes son de la parte de ingeniería agronómica, agronomía, va a llegar el momento en que, agroindustria, perdón, que les van a decir que tienen que citar únicamente con ICA. La única base de datos, perdón, el único gestor bibliográfico que tiene esta facilidad es EndNote. Entonces, buscan acá el formato ICA, que ya lo tengo acá, ICA Katia. Y vean, él solito me transforma la cita bibliográfica. Entonces, es muy importante que ustedes, aquí ustedes pueden cambiar la cita, pueden llevar ahí su biblioteca. ¿Qué también es importante de los gestores bibliográficos? Cuando nosotros hacemos un trabajo en Word y después lo pueden exportar, por aquí vean que tienen la facilidad de exportar las citas que ya tienen en los trabajos. Recordemos que cuando estamos haciendo un trabajo en Word, todas esas citas nos quedan únicas y exclusivamente acá, ¿verdad? Y entonces, ya si hacemos otro trabajo, tenemos que empezar a llevarlo y a copiarlo y en qué libro era y en qué artículo. Mientras que si tenemos el gestor bibliográfico, ya mi biblioteca personal va a quedar acá. Estos fueron ejemplos únicamente que sacamos ahora que estábamos haciendo la práctica. Pero sí, estos son parte de los recursos que les ofrece la UNED y que ustedes pueden acceder. Les agradezco muchísimo su atención. Recuerden que estamos disponibles para cualquier consulta. Los nuevos estudiantes, den un chancecito de una semana antes de que inicien las lecciones para poder acceder. Recuerden que este video queda grabado. También en la parte del CIDRED, en la página, aquí en tutoriales, ustedes van a encontrar otras videoconferencias que hablan del tema. Esta conferencia APA y estos recursos están basados en la sexta edición. Algunas escuelas se están exigiendo ya APA 7, pero la mayoría se está concentrando todavía en el APA 6 porque todavía no está la versión en español. Muy importante. Todavía la versión en español no ha salido. Entonces, en cuanto salga, pues entonces se adquiere, la universidad la adquiere y ahí sí les van a exigir. La de inglés es la que se está utilizando y es la que están utilizando las bases de datos que vimos hace un rato. Bueno, quedo atenta. Les agradezco de corazón que tengan un buen fin de semana y un agradecimiento por estar con nosotros. Estamos disponibles y apoyándoles siempre. Gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias por ver el video